Una pregunta, Sielva. ¿Alguna vez tú has salido del cuerpo? He salido. Cuéntame esa experiencia. Con respecto a salir del cuerpo, sí ha pasado muchas veces. Cuando más me ha pasado es para pelear con demonios. Porque he estado terminado de ministrar o de viajar y físicamente he estado muy cansada. Me pasó en Jalinchenteza, tuve que pelear, salir del cuerpo y estar consciente que estoy ahí tirada. Porque no es un sueño. Uno está despierto. Yo solo dije, oh no. Estoy fuera del cuerpo. Porque primero yo estaba tirada y yo escuché y vi dos endemoniados en la puerta. Y yo me salí del cuerpo y fui, miré. Y dije, no, yo no voy a pelear contra eso, yo estoy cansada y viajó mañana. Pero cuando yo me acosté, ya no eran ellos, era uno de goma. Y entró y cuando yo dije, oh my God. Y me iba para allá, no pude. Porque como que te frisa esa presencia. Y entonces tuve que salirme. El Espíritu de Dios me ayudó a salir. Y ahí nos bajamos. Y fue curioso como lo vencí. Porque como era de goma, se me salí y se me iba. Y yo clamaba, ya. Hay muchas cosas extrañas. Yo clamaba al Espíritu Santo y él me dijo, muérdelo. Y tú moldiste. Y tiraba los pedazos de goma. Como un chicle. Y no aguantó y se fue corriendo. Pero también. Ustedes aplauden hoy, pero eso fue terrible. Cuando él salió corriendo, yo me inculporé. Dios mío. Porque es algo fuerte. No es una cosa. Ya. Cinco. Quatro. Tres. Tres. Uno. Cero. Bienvenidos. Mis hermanas. Alcon. Alty. Ustorias. D. Alma Scott. Mi gente. Ustedes se imaginan llegar a su casa. Bueno, y te pregunten. Oye, ¿cómo te fue la iglesia? Muy bien. Todo bien. Ah, sí. ¿Y de qué predicaron? Bueno, invitaron ahí a una predicadora que. Contaba una enseñanza. De cómo ella sale del cuerpo. Y pelea con demonios de goma. Si la persona es cristiana y muy espiritual. Puede que capte. Que en las escrituras hay un acontecimiento así. Y diga. ¡Wow! Lo que me perdí. Si ese familiar que te está preguntando es incrédulo. Posiblemente te prohíba volver a la iglesia. Sí, porque te están enseñando cosas de locos. Aunque predicar el evangelio para el mundo es locura. Es locura. Claro, lo que Pablo estaba tratando de decirle a esas personas. Que Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Y al tercer día resucitó el mundo. Eso lo ve como locura. Eso no quiere decir que tenemos que estar locos. Siguiendo en el tema. Pero. Lo difícil de esto es que. Van a utilizar. Como argumento para poder. Rescatar esto. Algo que ocurrió en las escrituras. Y exactamente con el apóstol Pablo. Segunda de Corintio capítulo 12. Del versículo 1 en adelante. Mi jactancia no serviría de nada. Sin embargo. Debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de mis visiones. Y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo. Fuera de mi cuerpo. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en cuerpo. O fuera del cuerpo. Pero sí sé. Que fui llevado al paraíso. Y oí. Cosas tan imprescindibles. Que no pueden expresarse con palabras. Cosa que a ningún humano. Se le ha permitido contar. Bueno. Antes que me digan. Que en esta versión. Habla en primera persona. El apóstol Pablo. Como él. Que fue llevado. Al tercer cielo. No sabe si en el cuerpo. Fuera del cuerpo. Solo Dios lo sabe. Y sé que la reina Valeria. Y otras versiones. Hablan en tercera persona. Por eso que muchos creen. Que no fue Pablo. Sino que él estaba contando. El testimonio de otro. Pero muchos eruditos. Han llegado a entender. Que está hablando del mismo. Pero yo creo que. Lo que tenemos que estar claro aquí. Es que el apóstol Pablo. Podía jactarse. De aquello. De aquella experiencia divina. Linda. Hermosa. Palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Eso no se puede refutar. Es palabra del mismo cielo. Pero hay algo tan impresionante. Lo que Pablo escribe. Que lo que él vivió. Fuera del cuerpo. O en el cuerpo. Llevado al tercer cielo. Son palabras. Que ningún humano. Las puede expresar. Y contar. O sea que. Estos misterios. Posiblemente. Lo que él vio. Allá. No lo podía contar. Y él. No se quería jactar. Tanto de eso. Sino más bien. En ser débil. Para que. El fuerte. Que lo levantara. Y lo llevara de su mano. Sería. Dios. Porque en medio. De sus debilidades. Ahí estaba el señor. Dándole fuerza. O sea. No gloriarse. De todo esto. Sino. Del señor. Es lo que él. Está tratando. De decir. En ese. En ese contexto. De esa historia. Que él está contando. Y lo podemos ver. De esa experiencia. Vale la pena. Jactarse. Pero no voy a hacerlo. Solamente. Me jactaré. De mis debilidades. Si quisiera jactarme. No sería ningún necio. Al hacerlo. Porque estaría diciendo. La verdad. Pero no lo haré. Porque no quiero. Que nadie me atribuya. Mérito. Más allá. De lo que pueda verse. En mi vida. O oírse. En mi mensaje. Aun cuando he recibido. De Dios. Revelaciones. Tan maravillosas. Así que. Para qué impedir. Que me volviera orgulloso. Que me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás. Para atormentarme. Impedirme. Que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas. Le supliqué al Señor. Que me la quitara. Cada vez. Él me dijo. Mi gracia. Es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. En la debilidad. Así que ahora. Me alegra. Jactarme en mis debilidades. Para que el poder de Cristo. Pueda actuar. A través de mí. El apóstol Pablo. Fácilmente podía. Actarse. Y decirle a ellos. Miren. Pedazo de. Carnales. Yo fui al tercer cielo. ¿Quiénes son ustedes? Para decirme algo. Hágame. Refútenme un video. No me dejo. Pero. Lo. El mensaje del apóstol Pablo. Era decirles que. En medio de las debilidades. Cristo. Cristo. Era el que lo fortalecía. Fortalecía. Y lo levantaba. Porque el mensaje es Cristo. No que él fue al tercer cielo. No que fue llevado. No. Ese no era el mensaje. El mensaje. Es decirle que era débil. Pero Dios. Perfeccionaba. Su debilidad. Para que. Sobre toda cosa. Abundara. El mensaje de Cristo. Y la gloria sea de Cristo. Entonces ya se jataba. De que él era débil. Y el poder de Dios. Lo sostenía. En sus debilidades. Como hacemos nosotros. En nuestro diario. Vivir. Así que mi hermano. Cuando usted ve en esta gente. Que salen del cuerpo. No crean que son más de ustedes. No crean que son más que ustedes. Para mí. Lo que se dio. Fue una jartera. De poroto. Con rabito. Y se acuestan a dormir. Apenas comen. Entonces como se acuestan a dormir. Después que comen. Se le viene en este poco de sueño. Que si fueran reales. Se le tendría prohibido contarlo. Como dijo el apóstol Pablo. No pero se graban. Y wow. Y salen del cuerpo. Y pelean con un demonio. Y en qué beneficia eso. Este camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa experiencia? ¿De qué sirve? ¿De qué? ¿En qué beneficia esto el camino? Siempre lo digo. ¿En qué se glorifica Cristo? Que tú salgas del cuerpo. ¿Tú sabes dónde salen del cuerpo? En el ocultismo. En el proyecto astral. Algunos lo hacen inconscientemente. Y otros lo hacen a través de qué? De fuerzas del mal. En la brujería. En la hechicería. Salen del cuerpo. Y yo sé que me van a excluir. Porque yo también he tenido una experiencia. Si tuve experiencia. A mí no me interesan. Son tuyas. A mí lo que me duele. La gente que les cree. Y la gente que lo ve con superpoderes. Cuando el verdadero mensaje sería decirle a la persona que somos débiles. Si yo le contara todas mis debilidades. Pero en medio de mis debilidades. He enseñado que Cristo. Es mi fuerza. Cristo. Es el único. Que me lleva cada día de su mano. Él es el fuerte. Yo no. Yo soy débil. Soy pecador. Miserable de mí. Y yo pensara algo más. De lo que yo soy. Qué bárbara. Vaya. No encuentro fallas en su lógica. Que Dios le bendiga hermanos. Espero que les haya gustado este video. Dios. Se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. El mensaje no era. Si salió del cuerpo. No salió del cuerpo. El mensaje era enseñarnos que él era débil. Y que Dios se perfecciona. En medio de nuestras debilidades. Ese era el mensaje. Mi gente de todo corazón. Quiero pedirle que compartan este video. Que le den al pulgar de me gusta. Para que el video se posicione. A los que pueden apoyarme. Como me han estado apoyando. En estos últimos meses. Con el transporte de mi hija. Para llevarla a sus. Terapias. Y a sus citas. Y a su colegio. Ya que mi niña padece de autismo. Como siempre en la descripción de este video. Le dejo mi cuenta de Paypal. Para que. Me ayuden. Estoy pasando quebrantos de salud. No estoy durmiendo muy bien. Porque la tos. Me está matando de noche. En mi trabajo. De día aquí. Y. Verdaderamente. Ya no sé ni qué tomar. Ya solo le pido a Dios. Que me quite esto. Porque me está dando hace varios días. De todo corazón a los que pueden apoyarme. Se lo agradeceré. Que Dios le bendiga grandemente. Compartan este video. También. Lo voy a montar una parte en Facebook. Y allá pueden ir a seguirme a mi página en Facebook. Historias de Elmer Scott. Donde monto los videos. Que Dios le bendiga. Este video se destruirá el RQ into D321.